El gobernador sustituto de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado, llevó a cabo la toma de protesta e instalación de la Comisión de Idultos 2015. En este marco, el mandatario estatal informó que la Comisión analizará la solicitud a 22 presos quienes buscarán salir en libertad. Expresó que la ceremonia de indultos es uno de los eventos más sentidos y sensibles en la sociedad queretana, pues es un procedimiento al cual calificó de humanitario. Es un trabajo que venimos realizando año tras año, en forma muy importante y muy sentida, donde vemos caso por caso, sin exponer el nombre de la persona, solamente la circunstancia para que la sociedad, que son todos ustedes, participen positivamente. Hay elementos importantes definidos por la administración para efecto de que no formen parte del universo de candidatos al indulto los delitos graves, homicidio, secuestro, violación y abusos deshonestos. Asimismo, recordó que en el 2014 analizaron 32 casos, de los cuales 13 salieron en libertad. En el 2013 analizaron 31 casos de presos, de los cuales 18 fueron indultados. En 2012 estudiaron 42 casos y salieron en libertad 15 internos. Mientras que en el 2010 analizaron 63 casos, de los cuales 23 fueron indultados. Y a medida que el sistema penal acusatorio avance, irá ampliándose nuestra capacidad instalada con respecto a los internos, cada vez tenemos menos internos en virtud del sistema penal acusatorio en los dos distritos que están actualmente en operación. Por su parte, el secretario de Gobierno Estatal, Juan Carlos Espinosa, exhortó a los integrantes de la comisión a analizar las solicitudes presentadas para conceder el indulto. En el marco de las fiestas patrias que se avecinan, les conminamos a efecto de que analicen los casos que serán sometidos a su análisis, a efecto de que puedan presentar al señor gobernador las propuestas que en justicia ameritan el beneficio del perdón jurídico en términos de ley. Los integrantes de la Comisión de Indultos 2015 son los titulares de la Cana Sintra, del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, de la Defensoría de los Derechos Humanos, del Colegio de Abogados Penalistas, de la Copar Mexica NACO, así como de la Barra Queretana, Colegio de Abogados, Colegio de Abogados Litigantes y Colegio de Abogados Postulantes AC. Hay que recordar que la tradición jurídica concede el indulto, una connotación humanitaria realizada por el cura Hidalgo el 16 de septiembre de 1810, al dar inicio al movimiento independentista, donde liberó a todos aquellos precios y esclavos de la corona española que se encontraban recluidos injustamente, tradición que ha sido conservada hasta estos días con facultad exclusiva al presidente de la República y trasladada a los gobernadores de las entidades federativas. Con información de André Martínez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.